¡Hola chavos chavos de YouTube! ¿Cómo estás? Por que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video en una nueva reacción en el canal. En esta ocasión vamos a reaccionar a nada más y nada menos que el primer, no, segundo sencillo del nuevo álbum de The Weeknd el cual lleva por nombre, se titula Timeless. Y tenemos a Playboy Cotty de Feature. Primero que nada este video lo estoy haciendo en conjunto con Chiquis, pero ahorita vamos a ver un poquito su opinión de todo este tema, sobre todo quería incluirlo en esta reacción en específico y pues también va a estar en el álbum porque precisamente a él le gusta mucho The Weeknd, él conoce más de su lore contexto, entre muchas otras cosas, entonces pues también por eso quería tenerlo presente aquí en esta reacción. Entonces primero que nada, la verdad estoy bastante curioso, bastante entusiasmado por este nuevo proyecto de The Weeknd porque pues, a ver si he escuchado cada cierto tiempo los álbumes de The Weeknd realmente no los escucho tan constantemente pero lo que más me gusta realmente es como el concepto y el como la música acompaña el concepto de el tema del álbum, ¿sabes? Al menos a mí en lo personal mi álbum favorito hasta el momento es Down FM, es un álbum muy introspectivo, si ya saben que a mí me encanta eso, igual las canciones son muy buenas, una narrativa increíble, Jim Carrey ¿qué más quieres? O sea, real, ¿qué más quieres para tener un álbum tan bueno? y realmente me gusta mucho realmente me encantó Down FM cuando empecé a investigar el contexto todo el tema y pues con las posteriores salidas no vean The Idol esa serie que hizo The Weeknd no la vean y pues no, no escuché el soundtrack de The Idol únicamente escuché Popular con Madonna si no estoy mal cuando salió me sorprendí bastante y en esos momentos todavía me gustaba un poquito Playboy Carty actualmente pues no me gusta no escuchó su música no nada porque pues me cae mal Playboy Carty Carty es una muy mala persona es un asco de persona y pues está sobrevalorado a más no poder entonces pues ya me alejé mejor de su música mejor lo dejo ahí de ladito ahí con sus cosas y yo pues escucho realmente música que algo que me aporta y que es calidad y curiosamente en Popular creo que fue la última vez que escuchamos la Baby Voice de Playboy Carty si no es así ponen los comentarios en qué canción fue y curiosamente la primera vez que escuchamos la Deep Voice fue en Utopia en Finn de Playboy Carty literal de que hizo una transición entre las dos voces y a partir de ahí empezó a utilizar esa Deep Voice que está interesante hasta eso lo admito está algo interesante y hay una que otra ocasión que la ha llegado a utilizar de una forma interesante y que aporta a la canción en la que esté realmente entonces por ejemplo Field Trip me gusta mucho este de Kanye West Vulture 2 creo que es un buen ejemplo de esto entonces pues eso tenemos a The Weeknd y Playboy Carty juntos otra vez tengo que admitir que el sencillo ya lo escuché hace como dos días ya lo he escuchado un par de veces porque lo posteo The Weeknd cuando estuvo en Sao Paulo pues lo posteó en su cuenta de Instagram y en YouTube pues lo que tuvo ahí lo que presentó entonces este pues entre esas canciones estaba Timeless en un inicio no iba a escuchar la canción pero pues justo me salió el reel y pues la escuché y fue como de ok un instrumental interesante creo que Playboy Carty aporta un poquito pero bueno no voy a decir nada más hasta el momento vamos a escuchar ahora sí Timeless con una duración de 4 minutos con 16 segundos The Weeknd y el señor Playboy Carty lo primero interesante que podemos notar aquí es una fusión entre la Deep Voice y la Baby Voice que antes utilizaba o solía utilizar Playboy Carty eso me parece interesante y sobre todo porque a ver Playboy Carty realmente repito no me gusta como lo que hace su disquera ninguno de los artistas nada de eso o sea no me gusta Playboy Carty en general ya no pero pues mínimo The Weeknd lo empujó a que hiciera algo diferente y sobre todo que aportara la canción y suena interesante ante el sintetizador suena bien suena interesante suena diferente y pues obviamente creo que esto está producido por Mike Dean un grande el dios del sintetizador un grande en el Mike Dean y pues eso es algo interesante de escuchar saben esta mezcla entre la Deep y la Baby Voice eso creo que aporta bastante a la canción y está interesante lo tengo que admitir ¡Suscríbete! 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 Ok, realmente me gustó el sencillo está bastante bien I like it repito creo que lo que me parece más interesante es el instrumental obviamente este sintetizador es algo sombrío pero no tanto es como justo ese equilibrio lo que me llama la atención e igual este cambio que no me esperaba definitivamente de Playboy Carty que es la Deep Voice junto con la Baby Voice y sobre todo esos cambios tan repentinos primero la Deep Voice y ¡pum! al otro verso la Baby Voice y así se mezclan se escucha bien se escucha interesante le añade variedad y eso hace que no sea plana la canción me gusta bastante la letra pues está bien o sea un poquito como de lo de lo de lo mismo que siempre se suele escuchar pero hasta eso tengo pues curiosidad sobre todo porque a ver por ejemplo en Dawn FM la canción pues como que más wow o sea como igual de los de los singles fueron Gasoline si no mal recuerdo y Take My Breath que a pesar de que esas canciones por sí solas son algo planas en el conjunto del álbum aportan bastante a la narrativa o sea son una pieza clave de todo el proyecto de la narrativa y apoya toda la idea que quiere hacer en el proyecto y repito pues a pesar de que las canciones sean algo sosas y funcionen como singles funcionen como hits aportan posteriormente al álbum cuando sale o cuando salió Dawn FM en su momento entonces por eso como que no estoy tan decepcionado o sea está al menos a mi parecer está bien y siento que puede apoyar bastante la narrativa del proyecto y sobre todo me interesa bastante porque pues Dawn FM era como que este camino como en el purgatorio luchando con tus demonios y hasta eso no sabe la cantidad de veces que he llorado con Phantom Regret by Jim de verdad me encanta Phantom Regret by Jim me parece algo muy bonito y ojalá pues esto o sea en general como que pasar de esto del purgatorio del dolor y del recordar a otra persona a como que aceptar eso aceptar y dejar ir a la otra a la persona para pasar del purgatorio si no mal recuerdo a el cielo entonces creo que eso es lo que se va a tratar este pues el nuevo álbum de The Weeknd no tengo idea de cuándo vaya a salir no no lo sé simplemente no lo sé no tengo idea pero hasta eso estoy bastante entusiasmado y bastante curioso del resultado que vaya a entregar entonces este pues eso Timeless realmente si me gusta mucho más que Dancing in the Flames Dancing in the Flames me parece ok es el single para dar el hit y ya y aparte pues es un comercial de Apple que puedes esperar de eso entonces este pues me parece interesante está bien y hasta eso creo que cumplió su propósito me da curiosidad y me da intriga hacia lo que se viene próximamente hey que tranza chavales espero se encuentren muy bien el día de hoy hoy estaremos reaccionando esta gran canción que acaba de salir este nada más alcancé a escuchar un pequeño corto pero pues vamos a ver qué tal está esta canción que claro esto es en colaboración con mi amigo Ángel Gam que si no lo siguen pues vayan a seguirlo en sus redes sociales y pues ya saben con todo el cariño voy a hacer esta reacción y pues les haré mis más sinceras opiniones mis más sincera crítica vamos a darle al vídeo darle con todo la madre como primera instancia pues buena intro es como muy no sé elevándose espiritualmente así hablando pero pues vamos a ver qué más qué más trae esta rolita ¿se acuerdan el exio del exio es ahora sí que el logit de The Weeknd qué buena intro de lo que van de los beats son muy buenos esa intro esos bajos uff papá espectacular espectacular cuando hace esos versos es eso ahora sí que es lo que define mucho a Playboy Cardi de los demás con esa forma de su voz neta neta está muy muy got muy got banda o sea checan es el de oh no está está muy heavy muy muy en serio muy muy heavy está demasiado no sé cómo decirlo pero como que te llena mucho de de euforia por así decirlo no no está muy muy got muy got no esperaba menos no esperaba menos de de estos dos grandes artistas me encanta me encanta el oh yeah oh yeah es como que su marca también personal es como que el jeje de Michael Jackson pero aquí con el de weekend es oh yeah o el ya sí muy buena muy buena muy buena está te rola neta neta me explotó la cabeza cuando cuando escuché un pedacito de de esta canción en la mañana la neta es que pues es una buena canción la neta muy buena 10 de 10 para que les comento banda y pues ahora sí que ahí estaremos viendo también la opinión de mi de mi buen amigo Ángel que pues ahora sí que ahí estaremos apareciendo en el video de Ángel y pues a todos sus seguidores les mando todo un abrazo un besote en la boca y en la cola también y pues espero se encuentren bien y bueno esta fue mi reacción espero que les guste ya ahí si quieren más reacciones allá abajo en los comentarios este me pueden decir qué onda con esto si les pareció atractiva esta onda estas vibes y cualquier cosa nos andamos viendo por aquí así que nos vemos en otro episodio más hasta la próxima muchas gracias por ver este video muchas gracias chiquis por ayudarme brevemente con este single recuerden suscribirse al canal del buen chiquis y pronto esperemos que salga el álbum y los dos vamos a estar reaccionando a ese proyecto para que estén al pendiente de todo y recuerden que próximamente voy a estar estrenando junto con Juju o Geek Nation como lo conozcan el mejor iceberg de XXXTentacion en español recuerden que si quieren ver cómo se trabaja en tiempo real ese video únanse a los miembros del canal desde este nivel que está aquí hasta niveles superiores pueden ver el progreso en tiempo real y pueden apoyar directamente al canal y pues para que salga más rápido el video así que nada sin nada más que añadir comentar suscríbanse al canal de chiquis únanse a los miembros del canal si está en su posibilidad para que vean el trabajo en tiempo real y nos vemos en otro video bye bye ¡Gracias!